¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo vídeo de Whisperer Timo. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. Nos vamos a enfrentar con uno de los que yo siempre he dicho que es de los mayores counters de Timo, ¿vale? Y es Sion, ¿por qué? Porque te pokea desde lejos con la E brutalmente, tiene muchísimo CC, apoya los gankeos muy bien y además tiene aquella habilidad que sabéis que siempre digo que es Counter de Timo, que es el escudo, ¿vale? Entonces, si este Sion es bueno, nos va a poner en serios problemas. La parte buena es que estoy jugando con el Fantasmal y con Kleptomanía, con la build de Splitpus. ¿Por qué voy a ir con la build de Splitpus? Porque creo que tenemos un buen equipo, pero va a ser una partida complicada. Ya os lo digo, seguramente va a ser una partida complicada. Tienen un equipo con un late brutal, ¿vale? Yo lo que quiero es poder hacer Splitpus y que mi equipo que tiene un brand y tiene una Caitlyn deberían limpiar las oleadas relativamente sencillas puedan hacer su trabajo en otras líneas mientras yo me dedico a hacer el autista, ¿vale? Que es lo que realmente nos gusta a los que jugamos Timo. Y bueno, quería darle la bienvenida, por ejemplo, en este caso a Jammyshield, que ha sido nuestro último suscriptor. Así que un abrazo muy fuerte para ti y también para todos los que estáis en el chat. Tu nombre quedará en la posteridad en este vídeo, así que espero que lo disfrutes. Muchas gracias a todos los que me estáis ayudando día a día. No me canso de decirlo, ¿verdad? En todos los vídeos. Bueno, igual soy un poco pesado, pero me da igual. Es mi canal y hablo de lo que quiero. Y si quiero agradecer en todos los vídeos vuestra presencia, pues así lo haré. Bueno, deciros que el matchup que vamos a tener contra Sion va a decidirse al principio de la partida, digamos en los primeros cinco niveles, ¿vale? En el momento en el que si consigo que no me mate antes de los cinco primeros niveles, va a ser muy difícil para él el llegar a matarme. ¿Qué me voy a buildear? Pues es una buena pregunta. Teniendo un brand en medio, ¿vale? Yo seguramente vaya a ir a una build dedicada al split push, pero también con AP, ¿vale? Entonces vamos a hacernos una build enfocada a split push, pero con un poquito de AP. A pesar de que realmente es posible que no me haga falta en un principio tener mucho daño de AP, pero sí quiero tener muchas setas por la jungla. Y quiero que un equipo de Squishy como el suyo, tanto por Kindred como por Cassis como incluso por Yasuo en un momento dado, pues no pueda campar libremente a sus anchas, ¿vale? Como veis, esta build tiene muchísimos objetos reutilizables, ¿vale? Tenemos el stopwatch, tenemos el desmaterializador de subtos. Y eso va a hacer que junto con las runas que llevamos, que tiene el demolish, pues cada vez que Sion se mueva a otra línea, tire su ulti para gankear en bot o cualquier cosa de esas, nosotros vamos a contestar haciendo muchísimo impacto en la línea y metiendo muchísima presión, ¿vale? Lo cual va a llamar seguramente la atención sobre la línea de top. Vamos a tener que jugar muy seguros en esta partida, vamos a tener que jugar muy bien con la visión. Así que vamos a centrarnos un poquito en esta partida, en el tema de la visión, ¿vale? A ver si con un poquito de suerte puedo ser un poco didáctico con ello y enseñaros a prever cuáles son los movimientos de Kha'Zix y vamos a intentar tenerle localizado durante toda la partida dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Utilizando para ello las setas y los wards. Bueno, deseadme un poco de suerte porque esta línea me da mucha pereza, siento deciros. Vale. Tenemos una Camila en la jungla, tenemos un Brand en medio. Brand contra Yasuo, en principio creo que tiene ventaja Yasuo. Porque tiene muchísimo daño y las líneas en general creo que ellos tienen cierta ventaja. Pero bueno, me gusta más nuestro jungla que el suyo en este caso. Así que a ver si conseguimos llevarnos algo. Vale, ahora le empujará, ¿no? Seguramente, ¿sí? No, no está empujando. Vale, vamos a darle un poquito para la claptomanía, ya sabéis. Vale. Eso me gusta cuando el Sion me deja pegarle de gratis, está bien. Creo que no parece tampoco súper, súper espabilado este Sion. Ya veremos a ver. Porque a lo mejor si lo es y estáis simulando y realmente está jugando con mi mente. Vale, ¿veis? Ahí ya empieza a empujar. Eso es lo molesto de este personaje que realmente tiene esa capacidad de hacernos ese daño que no tiene respuesta por nuestra parte. Vale, perfecto. Aquí vamos a perder un poquito de farm, pero no es ningún problema realmente. Vamos a hacer así. He perdido uno de los pequeños, pero a cambio seguramente... Iba a decir que seguramente me llevase el grande, pero no. Realmente vamos a perder bastante farm, tal y como ya había predicho. Bueno, ya tenemos el level 2. Ahora cuidado con los empujones de este tío. Si Sion es bueno, realmente lo que hace normalmente es empujar... Ahí está. Cuando te paras, no lo ha hecho. Ahora él no lo ha hecho. Así que vamos a intentar... Eso es. Llevarnos un poquito de cleptomanía, ¿vale? Me van a venir seguramente. Bueno, no pasa nada. He perdido el minion por... A ver... Vale. Eso es gratis para él. Pero mientras no se tire el escudo más rápido, va a sufrir. Venga, vamos. Ahora en breve, dentro de 46 segundos, tendremos el desmaterializador de súbditos y eso será una cierta ventaja para mí. Recordad que yo además gano más dinero que él por minion muerto y eso es bueno. También. Uf. Siempre y cuando farmer es un poquito mejor. Vale. Ahora él se tira el escudo, fijaros lo que os digo. Y nosotros realmente no le hacemos absolutamente nada. Es lo bueno que tiene Sion, ¿vale? Que tiene esa capacidad de tomar cierta ventaja en la línea contra Teemo. Pero no os preocupéis. Sabremos lidiar contra ello. Eso es. Esa cleptomanía buena. Ya me dan ahí unos ítems. Y muchas gracias por esa suscripción, Carlos Velasco. Espero que te estés pasando bien en esta partida. Que aprendas un montón. Y sobre todo que te diviertas, ¿vale? Vamos a ver... Normalmente la gente suele ser de costumbres. ¿Y qué quiere decir eso? Que suelen realizar las mismas rutinas, ¿vale? Él siempre va a utilizar el mismo orden de los hechizos. Así que creo que podemos jugar con ello, ¿vale? De forma que ahora me va a usar la... Vale. Creo que no me mata. Me va a tirar el flash por si acaso. Porque realmente creo que... Que podía haber sido peligroso si me hubiese saltado. Vale. Vamos a poner el ward por aquí. Ahora Kha'Zix no me va a saltar porque tiene el ward. Tengo el... Tengo el fantasmal. Así que realmente no ha sido demasiado problemático ese gankeo. Y ahora tenemos que tener... Vale. A ver si puede matar a este también. Ha estado bien. Yo voy a utilizar mi desmaterizador. Ha estado bien. Como veis, esto es lo que os digo de Sion. Tiene mucha capacidad de... De seguir los gankeos de su jungla. Y ahora debería de venir este otra vez. Porque este se va a poner greedy seguro. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos dé. Vale. Vale, se ha gastado todo. Vale, flash. Perfecto. Otro desmaterizador aquí. Bien, perfecto. Se ha gastado el flash. Yo lo malo es que me he gastado mis dos summoners. La parte buena es que ahora voy a jugar con mucho cuidado. Ahora cuando vuelva tendré el... Tendré el... Lo diré. Tendré un pink. Vale. Así que estará fenomenal. Quiero gastarme el desmaterizador de súbicos en el tocho. Y ya irme. Pero igual es un poco greedy. Porque si me pilla igual me puede matar. Vale. No me ha pillado. Así que perfecto. Tiro eso ahí. Esto aquí. Y ya tengo mis setas. Ahora cuidado porque si tirase la ulti igual me podía pillar. Vale. Ya está. Es lo que digo. A partir de level 5 en este momento hemos cogido nosotros cierta ventaja respecto a él. ¿Por qué? Pues porque ahora ya tengo las setas. Voy a poder vender esto. Tengo el... A ver. Vamos a vender esto. Voy a pillarme botas de tanki. Seguramente. Que es un... Una apuesta un poco arriesgada. Pero realmente tengo suficiente capacidad. Me voy a poner... Me voy a comprar un... No me voy a comprar el... El... El ward. O sea lo de quitar wards. ¿Vale? Porque realmente creo que... Que no me hace falta. Y necesito... Me es más interesante el mantener visión sobre Kha'Zix. Vale. Hasta ahora hemos estado un poco despistados en el tema de la... De la visión. ¿Vale? Pero bueno. Ya tenemos aquí las cosas controladas. Vale. Ahora teniendo setas para Kha'Zix va a ser mucho más complicado el gankearme. ¿Vale? Así que está fenomenal. Porque nosotros nos podemos mantener un poquito más safe. Podemos intentar... Simplemente farmear. Simplemente pusear a través de los ítems y de las runas que tenemos. Y ya está. Sin tomar demasiados riesgos. Realmente. Eso es. Él va a hacer todo el rato lo mismo. Que va a ser empujar un minion. Darme... Si puede con la E. Y luego intentar acertarme la Q. Ahí ese... No tenía que haberlo fallado sinceramente. Vale. No tengo especial prisa. ¿Vale? Eso no me preocupa demasiado. ¿Vale? Yo lo que quiero ahí es la cliptomanía. Así que... Vale. Perfecto. Vale. Como veis. La gente que dice que Sion no es counter de Teemo. Pues... Es porque realmente nos ha enfrentado con Siones muy buenos. Ya os lo digo. Pero un Sion bueno te anula bastante en realidad. Vale. Eso está bien. Un montón de oro aquí. Vale. Ahora lo malo es que para Camille gankear a Sion será complicado. Porque tiene el ulti. Vamos a decir que cuidado aquí. Vale. Se ha ido a guardear. Así que... Cuidado con eso. Tenemos setas por todos lados. Con lo cual creo que Sion va a tener complicado el llegar a matarme en este caso. Ya tengo el fantasmal otra vez. Es bastante worth it el fantasmal con Teemo. Vale. Esa cleptomanía buena. Que nos va dando oro. Cuidado ahora la explosión del escudito. Me voy a dar la poti. Porque realmente un poquito de maná no me viene nada mal. Vamos allá. Y antes dije que tenía... Que ganaba más oro que él. Y no es cierto. Vale. Es porque pensaba que había empezado con la preferencia. Que suelo empezar con ella cuando juego esta build. Pero no ha sido este el caso. Vale. Así que... Hemos ganado el mismo oro con cada minion más dado que él. Pero bueno. Somos más guapos. Más simpáticos. Nos tiene envidia este Sion. Ya os lo digo. Nos tiene envidia. Quiere ser como Teemo. Él siempre ha sido el marginado de su clase. Ahí está. Bueno. Esto es una build de late. Así que tendremos que tener un poquito de paciencia. Vale. Nosotros le vamos dando. Vale. Él empieza a intentar acertar las habilidades. Así que... Le damos la enhorabuena por ello. Vamos a poner aquí esto. Vale. Y nos haremos la... Nos subiremos uno en la Q. Y luego ya la W. Seguramente. Vale. Porque la velocidad de movimiento con Teemo contra Sion es fundamental. Es fundamental. Y realmente... Vamos a poner un guard aquí. Vale. No creo que esté perfecto. Vale. Ahí como sabes que te va a dar igual. Pues le vas dando. Y ahí está perdiendo él bastante farm. O sea que la cosa puede pintar bastante bien para mí. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y cojo esto. Y ahora sí. Él tiene que elegir. Vale. Nosotros tenemos aquí el guard. Realmente no creo que él se tire la ulti para venir a por mí. Ajá. Nope. Vale. Está perdiendo farm ahí. Vale. Tu, 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 tu. Ese pink realmente... Pues eso. Fijaros. Está siendo... Ahora tengo que tener cuidado. Tiene mucha vida. Vale. Mientras tanto. En la top lane están sucediendo cosas. En la bot lane. Quería decir. Vale. Ya tengo suficiente. Aquí tengo bastante que hacer. Vámonos. Él se irá ahí farmeando un poquito. Lleva 66. Yo llevo 69. Él se está haciendo resistencia mágica. Vale. Así que nosotros seguramente enfoquemos la... La partida en otra dirección. Pero bueno. Sí quería hacerme esto. Vale. Un poco de aguante. Que siempre me va a venir bien. Y esto de aquí. Y vamos para allá. Me voy a gastar... No me voy a gastar. Me voy a gastar el fantasmal en llegar rápido a línea. Pero realmente creo que no voy a perder más que una oleada. O sea que no está mal. Este se va. Así que este cuidado. Vamos a decirle a Brand que tenga mucho cuidado. Porque este está desaparecido. Vale. Y realmente si no se lleva nada ahí estará bastante bien. Vale. Voy a aprovechar ahora para pusearle esto. Quitarle el pink. Y ya está. Él se va a hacer eso. Resistencia mágica. Y se quiere hacer un poco tanki. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros después de esto nos haremos el diente de naso. Seguramente. Que es un ítem que sí es muy de daño mágico. Pero que tampoco va a marcar la diferencia para el otro. Vale. Perfecto. El mazo helado también va muy bien con esta build. Si la haces a D también funciona muy bien. Lo que pasa es que ya os he dicho que quería hacerlo un poquito a P. Ya veremos a ver cómo lo vamos planteando durante la partida. Tened en cuenta que le hago muchísimo daño a los minions adicional. Debido al desmaterializador de súbditos. Vale. Ahora tenemos un montón de minions aquí. Así que vamos a intentar que este Sion pues pierda algo. Pero ya veis. Es bastante absurdo. Porque este Sion que va full resistencia mágica. Pues está poniéndonos. Haciéndonos muchísimo daño. Y no asume absolutamente ningún riesgo. Cuidado con el empujón. Vale. Vale. Vamos a movernos aquí un poquito. Vale. Hay que tener cuidado ahora porque realmente... Bueno. Vale. Es muy pesado Sion. Es muy pesado. Pero lo son todos. Así que no os preocupéis. Esto tarde o temprano nos dará resultado. Lo malo es eso. Que de repente se te tira encima con la ulti cuando viene el jungla contrario y te crea ciertos problemas. Pero bueno. Lo hemos pesado bastante bien. Ya tengo casi el Sion completado. Así que me voy a ir. Y ya está. No necesito más. Recupero esto. Me compro... Igual me hago unas potis recargables. Yo creo que sí. Creo que ahora me va a venir bastante bien. Esto lo puedo mejorar dentro de poco. Pero no me voy a esperar tanto. No quería quedarme sin maná. Así que este cuidado. Vale. No tiene wards. Si os fijáis acaba de usar el oráculo. Así que no tiene wards. Y Camille debería venir aquí a gankear un poquillo. Me tiene un poco abandonado. En este caso a mi compañero. Pero bueno. Vamos 91-94. Ese maldito aguanta. Resiste farolino. Claro que aguanta. Es normal que aguante. Ay. No pierdas el gordete farolino que te lo cuentan. Vale. Eso es. Venga. Cleptomanía buena. Venga. Vale. Ese lo pierdo. No pasa nada. Estoy cómodo aquí también. Realmente no tengo demasiados problemas. Y eso es importante. Lo malo es que no he podido pegarle a la torre. Ahora lo que sí que vamos a hacer es meter un poquito de visión profunda. Vale. Para que Kha'Zix pueda actuar aquí. Eso es. Perfecto. Le hemos roto eso. Así que genial. Vamos a poner otro guarda aquí. Ahora está viniendo Camille. Así que bien. Vale. Se ha gastado el escudo. Realmente él ahora. Si sabe lo que le conviene. Se iría. Vale. Un Sion normal. Se iría. Me está limpiando ahí. Un poquito con el oráculo. Vale. Pero no tiene visión. Vale. Así que eso es muy importante. En este caso. Está viniendo esta tía. Así que le estoy baiteando de mala manera. Ponte delante para que no pueda tirarse el ulti. Eso es. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. Vale. Ahí. Perfecto. Me llevo a eso. Y bien. Ahora lo bueno es que yo tengo muchísima capacidad de pulseo. Y él va a sufrir. Lo malo que juega con teleport. Así que volverá rápido y ya está. Pero bueno. No pasa nada. Venga. Vamos a. Habéis visto. Le estaba baiteando. Vale. Es importante. Cuando veáis que va a jugar. Que va a venir tu jungla. Lo que tienes que hacer es jugar como si fueras un poco retrasado. Vale. En este caso fue lo que hice yo. Directamente. Estuve viendo que. Que él iba a venir. Vale. Vámonos. Ahora lo que no nos conviene tampoco es darle ventaja. Vale. Vamos a ayudar a Camille. Si podemos un poquito. Yo creo que ahí no estás haciéndolo bien. Compañero. Ten cuidado. Sal de ahí. Vale. Se ha matado a uno. Pero tiene que tener mucho cuidado con este tío. Cuidado porque ahora no tenemos. Lo haré. No teníamos. Joder. Lo haré. Ay. Dios mío. No tenemos mana. Vale. Así que hay que tener cuidado. Vale. Perfecto. Él sigue puseando. Yo sigo teniendo la parte del zonias que me corresponde. Y él vuelve a usar el oráculo. Creo que en este caso ha sido un error por su parte. El haber optado por el oráculo en lugar de los wards. Porque realmente. Tener oráculo sí te da la ventaja de saber que el jungla contrario. No. O sea. Que tu jungla va a poder gankear sin problema. Pero te da la desventaja de que realmente no tienes visión en todo el tiempo. Así que bien. Vale. Ya tenemos el zonias. Nos hemos hecho bastante tankis. Nosotros también. Ahora nos toca hacernos un poquito más DPS. Vale. Necesitamos el diente Nashor. Vamos a recargar el mana del todo. Y volvemos a línea. Habiendo perdido prácticamente una oleada como mucho. O sea que hasta ahora la cosa va bastante bien. Aquí me voy a gastar el fantasmal. En volver más rápido a la línea. Porque realmente dentro de nada lo voy a volver a tener. Y no quiero perder tanto tanto farm. Vale. Recordar que timo entre la w y el fantasmal. Pues fijaros. Nos hemos ido y prácticamente ya estamos aquí otra vez. Dando guerra de nuevo. Y recuperando el farmeo perdido. Vale. Tenemos 128 de farm. 126. Perdón. Es posible que ahora ese zion nos esté esperando en algún arbusto. Y es posible que haya puesto un guard aquí también. Un pink. No. No lo ha puesto. Vale. Pues nada. Simplemente volvemos a guardar todo esto. Aunque sabemos que dentro de poco él lo va a eliminar todo con el oráculo que tiene. Pero no es problema. En principio. Contra timo hay gente que juega con oráculo. Pero realmente con un zion creo que no es necesario que lo hagas. Vale. Y bueno. 1-0-1. Vamos 134-127. Y vamos a pusearle. Es de lo que se trata. Ahora tendremos que tener un poquito de cuidado con el ulti de zion. ¿Qué se ha hecho? Vale. Se ha completado. Se ha hecho full resistencia mágica. Así que bien. Va a ser muy difícil de matar ese zion. Yo os lo digo. Y a él no le va a faltar daño. Porque es así de injusto el lol. Ahora mismo. Vale. No es muy espabilado tampoco. Ahí estamos. Venga. Ahora sí te voy a dar un poquito. Vale. Como no voy a poder esquivarlo porque es normal que me dé. Ya está. No pasa nada. ¿Vale? En realidad no tiene mucho que hacerme. Vale. No me va a matar. No me vas a matar compañero. Sí me va a matar. Sí me mata. Sí me mata. Me ha matado brutalmente. Ok. Bueno. No hay problema. Recuperaremos. No os preocupéis. ¿Vale? Me encanta cuando bailan. ¿Vale? Me encanta cuando bailan. Porque eso va a significar que seguramente. Luego me voy a marcar yo unos buenos bailes sobre su tumba. Faroy no eres mi ídolo, tío. Ganándole un zion. Mira. Me acaba de pegar una paliza justo después de que tú dijeras eso. Él es full resistencia mágica. Así que realmente va a sufrir mucho. Contra Caitlyn y contra mi jungla. ¿Vale? Así que muy bien. No le he contestado. ¿Vale? No le he contestado. Porque realmente creo que ahora no es necesario. Pero bueno. Lo que sí que me consuela bastante. Hay que ayudar ahí. Hay que ayudar ahí. Cuidado. ¿Vale? Lo que sí que sé es que voy a ser un auténtico grano en el culo para ese zion. ¿Vale? Tarde o temprano. Lo malo es que ahora mi equipo seguramente van a morir todos. Pero bueno. Vamos a intentar meter presión aquí. Y bueno. Jugaremos un poquito más save sabiendo que a ese zion es imposible que le matemos. Es absurdo. Siempre lo digo. ¿Vale? La capacidad que tiene zion con el aguante que tiene y lo que tanquea. La capacidad que tiene para hacer daño. Es absurdo. No tiene absolutamente ningún sentido. Voy a ir al medio. A ver si puedo ayudar ahí. Tengo el zonias. Así que puedo hacer cosas aquí. A ver si mi equipo... A ver si viene. Dale. Está subiendo. A ver, Leona. Vale. Aquí podemos hacer muchas cosas. A ver. Voy a matar al Vidasu. Aseguramos así. Eso es. Perfecto. Y pulseamos el medio. Que tengo muchísimo daño. A torres y a objetivos. Recordad. Los objetivos es fundamental en este juego. Sion ha desaparecido. Así que es posible que ahora aparezca por aquí. Perfecto. Nos vamos y ya está. Y voy para arriba otra vez. Así no tengo problemas con él. Vale. Eso me va a permitir coger cierta ventaja. Ahora lo que necesito es que nuestro compi no le cede. Que todo el trabajo que hemos hecho nosotros no sea en vano. Voy a tirarme una poti por el tema del maná. Venga, vamos. Me interesa más pulsear que farmear en este caso. Así que es lo que estoy haciendo. Vale. Perfecto. Me voy a dar una más en la W. Y me voy a tirar una poti más. Para que no tenga el problema que podríamos estar teniendo. Y fijaros. En cuanto Sion ha rotado a la línea en medio. Vale. Te has pasado de frenada, compañero. Vale. Me ha pegado un susto de muerte. Te tengo que deciros. La verdad. Venga, vámonos. Ahora mismo no tengo por qué tomar riesgos aquí. No tengo maná. Así que es totalmente innecesario. Y mis setas empiezan a hacer su efecto. Vale. Pillamos esto aquí. Y volvemos para la línea corriendo. Ahí le va a dar un poquito. Una triple de nuestro jungla. Eso es fantástico. Va 9-1-6. Así que hoy os lo estáis marcando, sinceramente. No me voy a gastar ahora el fantasmal. Porque ya he descubierto que es mala idea con Sion gastarme el fantasmal. Y como veis, la torre está sufriendo bastante daño. Recordad que esta build es para ser bastante autista en el sentido de hacer bastante split push. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer nuestro split push. Es lo que necesitamos. Eso es. Perfecto. Y Sion, pues ya os digo, va a tener problemas de saber dónde estoy todo el rato. A ver. Vale. Y ahí me dan un montón de maná. Sion no va a poder moverse de la línea. Va a tener que estar todo el rato por aquí. Problema que tengo de maná, la verdad. Estoy teniendo un problema serio de maná. A ver si ahora cuando venga Camil podemos matar a Sion. Que estaría bastante chévere, como dicen por allá. Vale. No me das, compañero. La barriñella. Quedo perfectamente aplicada. Voy a coger un poquito el maná. Eso es. Vamos a darle un poquito también a él. Vale. Y ahora seguramente Camil vaya a venir. Así que vamos a llamarle la atención. Vamos allá. Eso es. Vale. Ese ulti está muy bien. Vamos a tirar un asetito aquí. No la matamos. No la matamos. Bueno. Ayúdame aquí, Borfi. Vale. Perfecto. Tiramos la torre y ya está. No es necesario tomar riesgos. Simplemente la torre. Vale. Perfecto. Está muy bien. Trabajo de equipo. Y torre. Perfecto. Esto es muchísimo oro para nuestro equipo. Y muchísima ventaja para nosotros ahora. Vale. Vale. Cuidado con Kindred. Nos vamos y ya está. Oh. Cuidado. Vamos a ayudar. Tenemos que ayudar por narices. Lo bueno es que tengo el... Que tengo el Zonias. Pero... No tengo que ir sinceramente. No creo que pueda hacer más aquí. Está viniendo Leona. No, fuera, fuera. No quiero líos. Vale. Vamos a ayudar a Leona por aquí. Vale. Voy a coger esta piña. Tiene la boca debajo del mar. Bob, esponjas. Gol panarillo. Absorbe sin más. Vale. Perfecto. Y aquí a seguir pulseando. Poquito a poco vamos a ir generando problemas de presión. En todas las líneas. Vale. Sion está en medio. Y mi equipo se ha llevado una muerte. Así que ahora lo que interesa es empujar. Empujar, empujar. Y que mi equipo pille el objetivo del medio. Vale. La parte buena es que tengo Flash. Tengo Fantasmal. Y además tengo el... Tengo el Zonias. Vale. Así que puedo ser bastante problemático para el equipo contrario a la hora de que me tengan que pillar. Vale. En principio voy a quedarme aquí. Kindred no me asusta demasiado. ¿Cómo va de...? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Dónde está? Vale. 2, 5, 3. No es demasiado problemática. Vale. Parece que se va. Que no va a pulsear por aquí más. Me da tiempo a coger una oleada más. Es arriesgado, sí. Pero el que no se arriesga no gana. Eso es falso. Pero bueno. Hay que intentar no arriesgar nunca al Lord, si podéis. Vale. Bueno, está bastante bien. Vale. Estoy viendo a Camil que está viniendo para acá. Así que si el equipo contrario viene por aquí para hacer cualquier cosa, quizás Camil no pueda ayudar. Vale. Camil ha matado a uno. Está muy fereada nuestra Camil. Así que vamos a intentar ayudarla. A ver si Gragas está troleando. Ok. Vale. Vámonos de aquí. Sinceramente no lo veo. Y bueno. Puedo intentar ayudar ahí. Pero creo que va a ser complicado. Yo creo que no iría. Nada. Ahí está muerta. Vamos a poner una seta por aquí para que se pueda escapar. En todo caso. Bueno. Era una situación complicada. ¿Vale? Era una situación que no merecía la pena arriesgar. No creo que ellos se vayan a hacer el varón. Sinceramente. Y ahora lo que tiene que hacer mi equipo es tener un poquito de cuidado. Vale. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar ya. Me gustaría terminarme el Liandry. Esto sería bastante importante. No el Liandry sino el... Voy a vender esto. Porque realmente tampoco me está siendo tan útil ahora mismo como para hacerme esto. Vale. Voy a ir a la línea de bot. Creo que es donde tengo que empezar a hacer el split push. Y mi equipo tiene que jugar alrededor del dragón. ¿Vale? Así que vamos nosotros a bot. A ver si mi equipo lo entiende. De quieto nada. Como farolino falle más de 5 gorretos. Por una partida te ganeo. Solo lleva 3. Bueno. Está bien. Está siendo bastante indulgente conmigo Cube. Así que no os metáis con él. Maldito seas. Que además me mantiene en tensión. Y me hace jugar mejor. Así que bienvenido sea. Todo lo que sea que te mantengan en tensión y te hagan jugar mejor. Vale. Aquí tenemos bastante capacidad de pulseo. Gracias a las setas y al desmaterializador de súbditos. Sin embargo mi equipo tiene que meter presión en otras líneas. O si no será totalmente inútil. Vale. Aquí viene la de Curry. Creo que lo que vamos a hacer es quedarnos por aquí. Aquí seguro que no me está viendo. Espero. A ver que no me haya visto ahora. Este se va. Así que cuidadín. Vale. Mi equipo está ganando ventaja en ciertas zonas. Vamos. Pusead ahí por favor equipo. A ver si podéis pusear. Sería buenísimo. Necesito vuestra ayuda en este caso. Venga. Juntaros y pusead. Por favor. Si se juntan y pusean todo irá bien. Y todo irá perfecto. Venga. Vamos. 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 Mucha atención. Mucha atención al Split Push. ¿Vale? Vale. Se ha gastado el ulti. Era lo que quería. Lo bueno es que ahora le puedo placer en la boca. Y tirarme el fantasma. Ahí estamos. Eso es lo que quería. Perfectamente. Vale. Y ahora esperamos a que la línea se pusee un poquito. Vamos a poner esto aquí. Vamos a dar la vuelta por allá. Visión por aquí. Fijaros que ha sido bastante sencillo para mí. Todavía tenía el Zonias. ¿Vale? Porque hemos farmeado bastante en la línea de top. Y además mi equipo me está acompañando. Que es fundamental cuando estéis jugando el Split Push. En este caso. Mi equipo me ha acompañado bastante bien. ¿Vale? Vale. Ahora mi equipo debería jugar en torno al varón. Si puede. Vale. Se van a hacer el dragón. Nosotros nos defendemos con las setas. Es lo bueno que tiene Timo para Split Pusear. ¿Vale? Es fundamental. Que juguéis bien vuestras setas. ¿Vale? En este caso Yasuo está subiendo. Así que yo no necesito tomar demasiados riesgos. Lo que vamos a hacer es irnos y ya está. Creo que no me está viendo Yasuo. Pero si en caso de que me estuviera viendo. Seguramente me podría escapar. Además está viendo. Bueno. Creo que no merece la pena. Lo que. Ahí está. Ahora tenemos esto. Y ahora podemos jugar en torno al dragón. ¿Vale? Ahora podemos. En torno al varón. Vamos a poner visión. Vamos a ayudar en los objetivos. Y vamos a controlar la zona. Si por cualquier cosa conseguimos ganar una teamfight en esa zona. Será directamente varón. ¿Vale? Es muy importante. Es muy importante. Vale. Cuidado aquí. Vamos a romper esto. Ellos saben que estamos por aquí. Pero no nos interesa tomar demasiado riesgo. Yasuo. Kindred. Por aquí. Katelyn en top. Nosotros vamos a pusear en medio. Tiene que tener cuidado Brand ahí. ¿Vale? Mantener la presión en las líneas es fundamental. ¿Vale? Así que ahora. Si. Si nosotros conseguimos mantener presión aquí. Estará fenomenal. Vale. Nunca os separéis y hagáis doble split push. ¿Vale? Si en este caso está Katelyn haciendo split push. Nosotros simplemente mantenemos esta línea puseada. Y es suficiente. Esperamos a que Katelyn consiga llegar con la presión hacia la torre. Necesitamos aquí ayuda. ¿Vale? Necesitamos aquí a todo el mundo. Vamos avanzando nuestras setas. Simplemente lo que tenemos que hacer es mantener. Oh. Muy buen engage. Sí señor. Vale. Le han pillado. Así que perfecto. Vale. Estupendo. Vale. Este va a morir. Sí o sí. No. No muere. Pero el Kragas sí. Vale. Ahora por el otro. Eso es. Este también. Vale. Y ahora este otro. Perfecto. Vale. Mientras tanto Katelyn está tirando la torre. Que es justo lo que queríamos. ¿Vale? Así que las cosas van bastante bien para nuestro equipo ahora mismo. No he estado muy atento a eso. Porque realmente no me lo esperaba. Pero bueno. Vale. Perfecto. Está muy bien. Así que genial. Me encanta que bailen. Ya os lo he dicho. Porque siempre cuando alguien baila suele significar que va a acabar perdiendo la partida. Vamos a ir a bot. Vamos a tomar esa torre. Que puede ser bastante bueno para nosotros. Cuando hagáis esto con Timo. Es lo que he hecho ha sido poner una seta por en medio. Para que ahora. Nuestro. Cuando venga el jungla contrario. O cuando venga cualquiera. O si no la oleada. Pues pillamos ahí bastante ventaja. Vale. Nos vamos y ya está. No necesitamos coger esa torre ahora. Porque tarde o temprano la vamos a coger. Así que. Con tranquilidad. Vamos a pillar aquí un poquito de ayuda. A ver si viene Camil. Ellos no creo que esperen que Camil esté por aquí. Sabemos seguro que no tienen visión. Así que. Si ellos se columpian un poquito. Pues puede ser bastante bueno para mí. Hola Gragas. Vale. Controlamos la visión. Le damos un golpe a la torre. Y se acabó. Perfecto. Torre down. Está viniendo Leona por detrás. Venga. Ahí está. Perfecto. Ese lo mata a mis compañeros. Así que no necesito seguirle. Vamos a seguir empujando. Vamos a seguir tomando objetivos. Vamos a tomarnos la poti que tenemos por aquí. Y bueno. La partida bastante tranquilita. Por así decirlo. Vamos a matar a Yasuo. Si podemos. Bueno. Vale. Tonias. Perfecto. Esto. Pegar al Yasuo. Perfecto. También. Vámonos de aquí. Realmente creo que no tengo mucho que hacer. Vale. Si mi equipo se queda. Yo me quedo. También os lo digo. Muy buena ahí Leona. Vale. Perfecto. Lo ha hecho muy bien Leona. Ha tenido. Lo que hay que tener. Y esta torre la podemos tirar fácilmente. La verdad es que está siendo un partido. Vale. Está siendo una partida muy divertida. Una partida muy didáctica. Yo creo. Y realmente al final no hemos tenido esa capacidad. De controlar al Kha'Zix en todo momento. Sobre la visión en la jungla. Porque el Sion nos lo ha puesto un poquito difícil. Pero bueno. Yo creo que aún así hemos respondido con astucia y con mucha entereza al reto que nos suponía un Sion en línea. Y mi equipo lo ha jugado muy bien. Así que desde aquí les doy la enhorabuena. La verdad es que da gusto jugar con vosotros chavales cuando os lo marcáis. Y ya era hora de decirles a los de LAN que no son los únicos que se pueden carrilear a Faroimbo. Así que esto es todo. No os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Quién es el saludo? Un saludo y nos vemos.